México, nos vamos a Colombia y atención, el clan del Golfo acepta la invitación de Petro para negociar un acuerdo de paz en Colombia. La banda criminal clan del Golfo ha anunciado este martes que acepta la invitación de Petro. Así lo aseguró el grupo armado que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, en un comunicado en el que señala que están dispuestos a acudir a donde se les indique para hablar de paz. A pesar de que se desconoce nuestra identidad, al denominarnos de otra forma, nos permitimos comunicar que aceptamos la invitación hecha por el señor Petro, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones en donde hacemos presencia. Pues usted, señor Victoria, que es de origen colombiano, lógicamente cuéntenos quién es el clan del Golfo y qué tienen que negociar con don Petro. Bueno, este grupo, como tantos otros, tiene un origen marxista, pero realmente es un grupo terrorista y narcotraficante que se ha dedicado a hacer el mal en Colombia. Pero es que esta historia simplemente es la repetición de otras historias anteriores, cuando ya el nefasto presidente Santos hizo estas negociaciones con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en las cuales algunas personas o muchas personas guerrilleras se dieron de baja, pero una buena parte de esas guerrillas quedaron, se transformaron de nombre y siguieron combatiendo y siguieron sembrando el terror entre la población. Entonces, en este caso, este grupo, también terrorista y también narcotraficante, lo que quiere es hacerse pasar como que es un grupo político o de reclamo social o de que lucha por el pueblo para decir, yo tengo una causa por la cual estoy aquí, por la cual existo, y ahora lo que quiero hacer es unas negociaciones con el gobierno para poder legalizar mi pasado, mi presente y también mi futuro. Entonces, seguramente lo que vaya a pasar, como en tantas otras ocasiones, es que una parte de ese grupo, si es que se llegan a términos de acuerdo de llamada paz, que para mí es una falsa paz, pero si se llegan a esos acuerdos, parte de ese grupo se legalizará y otra parte seguirá con las armas y seguirá haciendo narcotráfico y terrorismo.